Se cumplen 50 años de la conquista a la luna. A Celia Cruz nadie la olvida. Y los jugadores que fueron grandes, se hicieron grandes. La llegada al país del exministro de Agricultura condenado por el escándalo de adroingreso seguro ha movido mucho el ambiente político, pero también el judicial. Todo por cuenta de la ley que promueve el uribismo para que la condena contra Arias de 17 años sea revisada otra vez. La famosa segunda instancia. En casi todo el mundo, un condenado puede pedir que su sentencia sea revisada otra vez, incluyendo Colombia. Lo que pasa es que la sentencia de Arias se dictó en el año 2014, cuando esa revisión de la condena no se podía solicitar. ¿Qué espera entonces la bancada del Centro Democrático? Que a los casos juzgados por la Corte antes de 2017, cuando no existía la figura de la segunda instancia para forados, pueda aplicarse una especie de retroactividad de la ley. En otras palabras, que el caso de Andrés Felipe Arias pueda ser llevado a otra instancia para la revisión. Y ahí está el revuelo político. Unos aseguran que sería justo, entre otras cosas porque, por ejemplo, el uribismo habla de persecución política y de una condena excesiva. Mientras al otro lado, afirman que la aprobación del proyecto implicaría años de trabajo, ya que la solicitud de la nueva revisión podría aplicarse a por lo menos 700 fallos de única instancia que ya sentenció la Corte. Hace 50 años partió el cohete que llevó por primera vez el hombre a la luna. Y detrás de esta misión, miles de héroes ocultos de los que poco se sabe. 400.000 hombres y mujeres que hicieron que esta hazaña fuera posible. Un ingeniero alemán que reclutó la NASA para la construcción del cohete que llevó a los astronautas. El hecho llamó la atención porque Von Braun era un simpatizante del régimen nazi y aún así obtuvo la nacionalidad estadounidense a cambio de su trabajo. Un ingeniero aeroespacial considerado el padre del módulo lunar de la NASA porque lideró la construcción de la nave espacial de aterrizaje en la que participaron 7.000 ingenieros y técnicos. El módulo es el único vehículo tripulado capaz de aterrizar en cualquier lugar más allá de la Tierra. La costurera de la NASA. Esta mujer hizo parte del equipo que diseñó y cosió los trajes de los astronautas. Había sido costurera de ropa para bebés. El profesor, pero no este profesor, este profesor de geología, le enseñó a los astronautas a escoger las muestras lunares para su posterior análisis. La diosa de la salsa, la guarachera de Cuba, la que nos contagió a todos con su dulzura, o mejor, con su azúcar, es hoy recordada en el mundo entero. Hace 16 años murió Celia Cruz y aún hoy nos sigue haciendo bailar. Acá te cuento unos datos que tal vez no conocías. La cantante nunca usó jeans, aseguraba que era algo muy impersonal. Tuvo cerca de 300 vestidos y cerca de 60 pares de zapatos. Cuenta la leyenda que su primer par de zapatos fue un regalo de un turista para quien cantó. Siempre aparecía en escena con pelucas de colores y tenía una favorita a la que incluso le puso nombre, María Auxiliadora. En 2005 cumplió el récord Guinness de la carrera más larga como artista de salsa. Grabó 34 álbumes musicales. A lo largo de su carrera fue nominada a 13 premios Grammy, aunque solo ganó dos. Su historia de amor la vive al lado del tropetista Pedro Knight, quien dejó su exitosa carrera en la sonora batancera para convertirse en su manager. Su cuerpo está enterrado en Nueva York, junto a su marido, en un reconocido cementerio cerca a expresidentes y personalidades estadounidenses. No hay nada más cruel que el paso del tiempo y si bien hoy no vamos a hablar de la famosa aplicación que envejece, te voy a contar una historia que te hará pensar. Nuestros ídolos se hacen grandes. Uno de los grandes jugadores de nuestra generación fue Xavi, el español, el hombre que alimentaba el fútbol de Messi en el Barcelona, el cerebro del equipo catalán y de la selección española. Pues hoy volvió a ser noticia, pero no por jugar, sino por tomar la decisión de ser entrenador. Así como Xavi, que hoy empieza dirigiendo un equipo árabe, también esta semana arrancó la vida del otro Xavi, de Xavi Alonso, que también empezó su carrera como entrenador y dejó atrás la pelota. Y bueno, esa sensación de que nuestros ídolos envejecen está muy marcada en estos días. Xavi, Xavi Alonso, Hernán Crespo, Pipu Inzaghi, Sidorf, Raúl, y de este lado del mundo, Luis Amaranto Perea, por ejemplo. Llegó el día, llegó el momento de la nueva generación de entrenadores que se toma el mundo. A ver, ahora yo te pregunto, ¿quién de los jugadores colombianos de esta última generación tiene talento para ser entrenador? Déjanos tus comentarios acá y los leemos. Así como Brasil estuvo muy emocionada por la final de la Copa América, te voy a contar la historia de un equipo africano que está a punto de dar la sorpresa en la Copa de su continente. Ven conmigo y te cuento sobre Argelia. La final de la Copa África se jugará este viernes en Egipto entre Senegal y Argelia y el continente entero está a expectante y a la espera del nuevo monarca. Argelia ganó su pase a la final en el último minuto de su partido frente a Nigeria. Un golazo de tiro libre de Marrés, el del Manchester City, los clasificó e hizo que toda su gente se volcara a las calles de manera descontrolada para celebrar el suceso. Incluso llenaron un estadio sin partido para mirar el juego en pantalla gigante y delirar con el gol. En París, Francia, ciudad alimentada por la migración argelina en los últimos tiempos, hubo desmanes y festejos alocados por el gran triunfo. El país vibra con el deporte que emociona a la mayoría del planeta. Esto es sin dudas una prueba más de que el fútbol es el deporte que mueve a la mayoría del mundo. Te espero mañana a la mano.